Compañeras, compañeros, en estos días hemos observado un conjunto de hechos que es importante comentar, porque todo ello va a impactar, está impactando lo que es el proceso electoral 2024. En primer lugar, en estos días conocimos todos las listas de candidatos plurinominales de los partidos de la derecha, las listas al Senado y a la Cámara de Diputados del PAN, del PRI y del PRD, y esas listas tienen algo en común, expresan el verdadero estado de ánimo de los partidos de la derecha, que es un estado de ánimo de derrota. Esas listas están integradas por la burocracia de los partidos políticos, no hay ciudadanos en esas listas. Es muy sintomático que el número uno de la lista al Senado del PAN sea su presidente nacional, Marco Cortés. El número uno de la lista del PRI sea el presidente del PRI, a Dito Moreno, que ayer andaba por aquí. Y en el caso del PRD, igual. ¿Qué quiere decir eso? Que no le tienen confianza a Xochitl Gávez para competir y para ganar la presidencia de la República y deciden ellos salvarse primero. Le mandan el mensaje a Xochitl Gávez de que ya la abandonaron a su suerte, que ya la dejaron sola y que ellos van a procurar estar seis años en el Senado en lugar de trabajar en un gobierno. Pero esa no es la excepción, es la regla, porque aquí en Puebla pasa exactamente lo mismo. El candidato de las derechas, Lalo Rivera, igual sabe que no va a ganar y lo que vimos en esta presentación de las listas es que Liliana Ortiz va en el número tres de la cuarta circunstancia. Ya tiene asegurada la Diputación Federal. Eso se llama cláusula de seguridad, pero es un mensaje de derrota, no de triunfo, porque cuando tú vas a ganar le apuestas todo a eso, a ese propósito. No estás pensando en segundas vueltas o en una seguridad en el caso de Diputadas y eso es lo que están ellos expresando. El otro elemento también que estamos observando es que los partidos de la derecha en Puebla están en caída libre. Ya lo comentábamos hace dos semanas, el PIB se volvió un partido de un dígito, no llega al diez por ciento, decíamos ciento ocho por ciento y por los acontecimientos de esta semana es un partido que está ahora entre el tres y el cinco por ciento. Igual ni siquiera tiene ya la fuerza para mantener el registro.